Música 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 No soy digno para ti, para ser un hijo tuyo Pero quiero seguirte, oh Señor Escúchame Y yo te necesito Necesito tu perdón Toma mis manos No te olvides de mi No te olvides de mi Señor Escúchame Señor Los mensajeros De la viejera Necesito tu perdón No te olvides por favor de mi Oh Señor No soy digno para ti, para ser un hijo tuyo Pero quiero seguirte, oh Señor Escúchame Y yo te necesito Necesito tu perdón Toma mis manos Toma mis manos No te olvides de mi No te olvides de mi No te olvides por favor Te lo pido Señor Te lo pido Señor No te不起 Oh 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh